Vamos a ver, yo antes en otra pregunta que me hacían, les decía que el gobierno no puede gobernar contra el Parlamento, que el gobierno tiene que gobernar con el Parlamento. El Parlamento en una resolución del año 2017 dice claramente que se exumen los restos de Franco y que se entreguen a sus familiares y que en definitiva el Valle de los Caídos se convierta en un memorial de las víctimas del fascismo y precisamente para la reconciliación. Yo creo que después de 40 años, y sobre todo para generaciones como la que usted y yo puedan representar y por supuesto también Ana, este debate nos tiene que llevar a una reflexión muy simple y es que España no se puede permitir como democracia consolidada y europea que es, símbolos que separen españoles. Y algo que es, digamos, inimaginable en Alemania o en Italia, en países que sufrieron también dictaduras fascistas, creo que tampoco puede ser imaginable en nuestro país. Por tanto, no es una cuestión de abrir ninguna herida, al contrario, es una cuestión de cerrar heridas y en ese sentido apelo a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios, incluido también el Grupo Parlamentario Popular porque yo recuerdo que el Partido Popular hace ya unos años condenó también el franquismo. En consecuencia, todos los grupos parlamentarios deberíamos estar detrás de una decisión que ya le anuncio el Gobierno de España, veremos la fecha y el momento en el que lo hacemos, por supuesto tomará.